Bueno, pues seguimos platicando con el doctor Emilio Bizarretea, yo me quedé casi en shock después de lo que escuchamos en el bloque anterior. Doctor, sigue el escándalo por esta, algunos le llaman cooptación, otros le llaman colonización de las instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dicen que ahora van por el INE. ¿Qué significa acabar con los contrapesos, con estos equilibrios de poderes? ¿A dónde quiere ir el presidente con esto? Fíjese que hay un dato histórico y analítico. En su momento, don Daniel José Villegas hizo esta tetralogía del sistema político mexicano. Yo creo que esos textos lo deseo, porque ya tengo mis dudas, pero yo creo que esos sí los leyó el ciudadano presidente y se quedó plasmado entre el echeverrismo y el lópez portillismo. Entonces, su manera de reflexionar y en términos estrictos de tomar decisiones va en esa línea. Pero además, lo delicado es que creamos, no sé si consciente o inconscientemente, este imaginario social, esta república imperial que no podemos acusar al presidente. La verdad, finalmente tiene razón, ahí están los votos. Pero tener los votos no es un cheque en blanco, ni tampoco significa que eso se mantenga a lo largo del tiempo. Nada más volátil que la opinión pública en términos políticos. Sin embargo, hay que decirlo así, el presidente trae una obsesión. No quiere opositores. El presidente no quiere ciudadanos. El presidente no quiere instituciones autónomas que le señalen, en alguna medida, los múltiples errores que se están cometiendo, no solamente en la seguridad, en la economía, en los aspectos sociales, en los temas de educación, incluso en la política internacional. Aquí sí, Marcelo, perdón, el señor secretario de Relaciones Exteriores, le ha puesto un salvavidas, porque lo ha sacado de atolladeros. Lo mismo ocurrió, para seguir en esta línea de Culiacán, al caso LeBarón, en esa cobertura. El presidente, con una firmeza inusitada, que levanta el nacionalismo, no hay que decirlo, por ningún motivo vamos a aceptar la ayuda de Estados Unidos en términos estrictos, porque tenemos la capacidad. Sin duda, en menos de 48 horas, ya le estábamos dando el beneplácito a que 52 camionetas suburban con personas dentro, armadas, con equipo y todo, llegaran y pasaran por Agua Prieta, llegaran a Ciudad Juárez, tuviesen el vehículo y el control de Ciudad Juárez, hasta el lugar donde se dio este magnicidio. Perdónenme, ahí no quiero decir que perdimos la soberanía, pero sí el presidente, de nueva cuenta, tiene que recular, porque las circunstancias no se lo están permitiendo y eso está generando dificultades en la credibilidad. El presidente juega, al cabo nadie me oye, al cabo nadie me dice, al cabo nadie hace caso, al cabo se les va a olvidar. No, ahí hay un registro. Lamentablemente no existe la idea del gabinete en la sombra en los partidos de oposición para que cuando menos, como se dice en las investigaciones a posteriori, hubiese suficientes carpetas de investigación por el daño a la Constitución, a la ley y al margen de las contradicciones que tenga. Eso ya nos acostumbramos a que va a ser cotidiano y de verdad, lo que se le está señalando es para mejorar las cosas. Yo no entiendo esa parte. Sí, pero él no hace caso. Bueno, no es una firmeza. A ver, pero tiene otros objetivos. Le pregunto, doctor, y le voy a pedir brevedad porque ya se nos acabó el tiempo. Si hay alguien que quiere cooptar la Comisión de Derechos Humanos, pues es porque en su proyecto habrá violación de derechos humanos y no para qué quiero cooptarla. Si hay alguien que quiere cooptar el INE es porque quiere hacer un fraude electoral. Si hay alguien que quiere desaparecer la Comisión Reguladora de Energía, es porque quiere meterle la mano de manera ilegal a ese sector social o ese sector económico. Si no, ¿para qué? No, desde luego. Y hay que decirlo así. La ilegalidad y la ilegitimidad en la designación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos va a costar mucho. Eso demanda autoridad moral. Eso que se señala, eso que está detrás y eso es lo que se ha violentado. No hay manera de atender el llamado a una reconciliación, a un arbitraje de violación de derechos humanos por alguien que si no ha violado los derechos humanos, si ha violentado la ley, el Estado de Derecho, la Constitución, se ha burlado de los senadores, de una institución de la República. Y todos los demás organismos autónomos van ahí. Mire, al tiempo, nuestra democracia sí está en riesgo. El daño que está en este momento a las instituciones y a los organismos autónomos nos va a salir caro. Pero además hay que decirlo, le va a salir caro al propio presidente porque son instancias que le facilitan el trabajo de gobernar. No son sus enemigos, ni siquiera son sus adversarios. Si él los ve así, tiene usted razón. Algo trama. ¡Gracias! Gracias.